Se acabó la temporada, se acabó la liga, se acabó la etapa Iarra Mendi en la Real Sociedad y lo hizo con un 2-1 al Sevilla en la fiesta Champions, en la fiesta del Mutricuara y en la fiesta de toda la parroquia Churiurdin. Vamos a puntuar uno por uno a todos, ¡comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy bien, todos rincos ríos a todos los Churiurdin que estáis viendo este vídeo y hoy venimos a hablar del Real Sociedad 2 Sevilla 1, en el que el marcador fue lo menos importante. ¿Por qué? Básicamente porque ninguno de los dos equipos tenía nada en juego y porque había despedidas, homenajes y celebraciones suficientes como para darles mayor importancia. Aún así, la Real fue tremendamente superior a un Sevilla resacoso que vino a un partido que para ellos era un marrón más que un aliciente y se notó sobre el verde. Aún así, la Real también gana por la mínima porque no mató el partido cuando pudo hacerlo, pero se vio una Real muy competitiva, muy agresiva y muy fina por momentos que debió ganar por más goles y que lo hizo con los jugadores habituales. No hubo oportunidad para los suplentes, solo jugó Guevara de los menos habituales y porque se lesionó el de su puesto y luego lo valoraremos, pero a mí ya os digo que no me pareció bien. Antes de empezar a puntuar a todos, tengo que decir también que nos sigáis en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en TikTok, donde estamos haciendo muchas cosas diarias. También aquí en YouTube, donde seguimos creciendo y donde os animo a que os suscribáis y le deis a la campana y dejéis like y comentario en los vídeos, que ayuda a posicionar más de lo que pensáis. Evidentemente, si no tenéis nada que decir, pues no pongáis nada, pero un comentario, una opinión sobre el vídeo, sobre un jugador, sobre qué os parece el vídeo, sobre mi peinado, sobre lo que queráis, podéis opinar y ayuda a posicionar el vídeo. Y también que nos sigáis en la plataforma morada de directos. Dicho esto, empezamos a puntuar uno por uno con Alex Ramiro, al que le voy a poner un pedazo de 8, por otro es un 7 con 11, porque hizo dos auténticos paradones. Uno abajo a Oliver Torres en un centro en el que se va paseando el balón y él saca el pie abajo y luego no sé si incluso dan el palo al disparo fuerte y de primeras de Oliver Torres con la derecha. Y el segundo a un zapatazo desde la frontal de Manu Bueno, que saca con una mano antológica casi en la escuadra. Estuvo muy chula. Luego hizo otras dos intervenciones muy positivas y por eso en general le va a poner muy buena nota a Ramiro que, hablando en términos prácticos, salvó la victoria de la Real ante el Sevilla. Porque salvó ocasiones manifiestas de gol. En defensa estuvo Andoni Gorosábel en el lateral derecho y no sola. Y la verdad es que visto el partido de ayer no hay por dónde cogerlo. Ni de en el once titular, porque no se entiende que se le siga dando bola a Gorosábel con el nivel que está dando y menos en un partido en el que no se juega nada, habiendo un lateral joven de la cantera al que tiene potencial y al que no se le han dado oportunidades. Y menos aún después del partido que hace, que es horroroso. Le supera con todas las de la ley un Papu Gómez resacoso. Le supera por fuera, le supera por dentro, le obliga a hacer faltas, les tenía que haber visto amarilla, provoca a ocasiones del rival. Cuatro y medio, yo y vosotros cinco con treinta y dos. No se entienden los noventamientos de ayer de Gorosábel ni por ningún lado, pero de ninguna manera. En el centro de la zaga estuvo de líder Igor Zubeldia porque descansó Lenormand y le voy a poner un siete a Igor, vosotros un seis con cincuenta y ocho. Estuvo muy activo, muy atento, muy concentrado y muy fino con balón y al cruce cuando tuvo que hacerlo básicamente, que tampoco fue muchísimo porque ya os digo que el Sevilla fue bastante inofensivo, pero bueno. A su lado estuvo John Pacheco que cierra la temporada jugando sobre el verde y que estuvo un partido correcto a secas, tampoco me pareció que tuvo demasiados alardes y por eso se queda con un seis y vosotros con un cinco con cincuenta y tres. Cerramos la defensa con Diego Rico, aquí también hubo algo de rotación, le pongo un cinco, vosotros un cinco con veintiséis porque estuvo poco fino la verdad. Si fuese por el partido que hacen ataque sería un suspenso claro además, esos centros horribles que puso, pero bueno, su labor defensiva que tampoco fue una maravilla, le hace lo suficiente como para llegar al aprobado bajo mi punto de vista. Vamos al centro del campo donde empiezan ya las buenas notas. Martín Zubimendi cuajó un auténtico partidazo en su última aparición en la Real con el tres, porque ya sabéis que le dará el cuatro, lo que confirma también su continuidad en la Real. Noticia feliz para todo el mundo, a él se le vio emocionado de recibir el dorsal de Iyarra. Vosotros le ponéis un siete con veintiuno y yo un ocho. Estuvo tremendo en el despliegue físico, ¿no? Este que robo aquí, avanzo, conduzco, juego. El primer pase de la jugada del 1-0 es escandaloso, rompiendo líneas a la espalda de un centrocampista del Sevilla, no la última línea, sino la anterior. Luego también está muy bien repartiendo juego, dándole velocidad a la posesión realista. Y en general me gustó mucho el partido de Zubimendi, la verdad, una pena esa lesión a 30 minutos de acabar la temporada. Esperemos que no sea nada, pero podría comprometer su presencia con la selección y también sus primeros días de vacaciones. Y esperemos que no sea nada. Muy feliz también por el homenaje que le hicieron después. Bueno, homenaje, el acto de recoger el testigo del 4. Y veremos qué tal es el Zubimendi Champions de la próxima temporada, que será Churi Urdin. Llegamos a Sierri Yeramendi, el gran protagonista del día. No precisamente por el partido que hizo, donde era un partido de no era de los nervios y demás. No creo que ayudasen a cuajar una brillante actuación. Aún así creo que no destacó para mal. Estuvo seguro. Se dejó ver algún gesto técnico más poco habitual de lo normal. Y voy a poner un 6,5 y otro es un 6,47. Creo que la despedida está muy bien organizada por parte del club, todo, todo. Pero su cambio está horriblemente mal hecho. O sea, no se puede hacer peor un cambio de ovación en un triple cambio con el Yarra pegado a la línea de los cambios. Sin ninguna necesidad de hacerlo, además, porque puedes esperar un puto minuto y hacerlo desde el otro lado, como Dios manda. Andando 25 metros, abrazándose con todos y aplaudiendo a todo el mundo. Pero se hizo fatal, fatal. Pero bueno, último partido de Yarra de Churi Urdin. Quiso ir también de Churi Urdin luego a la rueda de prensa, donde estuvo contando un poco cómo han sido sus últimos momentos como realista. Y a sus 253 partidos, que no son pocos con la Real, pues hay que decir que ojalá poder haber visto a este Yarra Mendy durante estos años que ha estado sufriendo de lesiones. Y que es una pena que habiendo sido uno de los pocos jugadores de la Real que ha clasificado en la historia dos veces a la Champions, no la vaya a jugar en ninguna de las dos temporadas siguientes. Ondo y Zana, Sier, de Tamir Esquer, Gusti Agatí. Cerramos el centro de campo con Bryce Méndez, que es el otro protagonista del día por la parte deportiva. Porque para mí fue el mejor del partido. Se lleva el rinconazo de oro, el último de la temporada. Un 8 le doy. Por otro lado, un 7,63 también es el MVP para vosotros. Rompió una sequía de 155 días sin marcar. No lo había hecho en 2023 todavía, puesto que su último gol fue ante Osasuna en el 31 de diciembre de 2022. Y ayer rompe esa racha con todas las de la ley, además. Porque pudo haber marcado más goles y lo hizo con un bonito fútbol efectivo, rápido, vertical, agresivo, creativo y potente. En todos los sentidos estuvo bien Bryce Méndez, que le costó empezar un poquito más que al resto. Quizás el líder del principio de partido fue Barrene. Y él luego cogió el testigo y se quedó hasta el final con ese liderazgo. Es el undécimo gol de la temporada. Buenas cifras de Bryce, que nos hacen pensar que si no llega a tener este pedazo de bache, pues podría haber sido unas cifras estratosféricas en su primera temporada en la Real. Y que se merecía también cerrar así una temporada, su primera temporada en la Real, antes de irse de vacaciones y al verano. Partidazo de Bryce, que me gustó muchísimo en todos los aspectos. Vamos a la delantera con Takekubal, que le va a poner un 7, votó un 7,53 en el último partido de una temporada que no olvidará en su vida porque ha sido brutal. Se fue incluso cabreado con el cambio porque estaba cómodo en el campo. Yo no le vi tan tan bien en el día de ayer, le costó entrar en el partido también. Es verdad que regatea mucho por banda, desborda, pero no estuvo tan presente en el ataque como otros días, aunque sí que hizo un buen partido bajo mi punto de vista. Le va a poner un 7 por eso y votó un 7,53. En la otra banda estuvo Barrenecha, que fue el líder del principio del partido, como bien he dicho, pero que empezó con mucho y acabó con menos y sustituido. Por eso le pongo un 7,58 y, bueno, una última titularidad de Barrene que reflejan, yo creo, que el nivel al que acaba Barrene en la temporada es de titular en la Real Sociedad, que no es poco, una Real de Champions, recordamos. Y cerramos el 11 con Alexander Soros en punta, al que le voy a poner otro 7 y otro es un 6. ¿Por qué un 7? Pues preguntaréis muchos, porque su final de partido, hasta que es cambiado, es estratosférico, no, iba a decir estratosférico, pero es demasiado. Es muy bueno, vamos a dejarlo muy bueno. La asistencia o la jugada más asistencia a Cho es muy buena, con ese paseo en el exterior, en ventaja. En la segunda parte hace jugadas de recibir balón, girar, proteger y conducir, repartir juego. Tiene presencia en área en el día de hoy, aunque no tiene suerte, porque está en casi todas las acciones. Tiene a Dimitrovic muy encima, que le impide superarle casi en todas. Diría que la única, que es algo más factible, es la primera. Y me pareció un buen partido de Soros en general. Mejor la segunda parte que la primera, pero también en la primera tampoco me pareció que estuvo mal. Otro día más, en el que no, le pitaron faltas. Y se suma y sigue. Vamos al banquillo con Ander Guevara, que le voy a poner un 6, por otro, un 5,39 en la vuelta del Gasteiztara al verde. Se lo hizo por la lesión de Zubimendi, que es básicamente la única manera en la que ha jugado esta temporada prácticamente. Y bueno, estuvo correcto. Me imagino que la ausencia de ritmo competitivo le pasaría factura al principio, pero luego estuvo dirigiendo bien, organizando, pasando balones, suficiente. También entraron a la vez Mikel Oyarzabal, que recibió el brazalete de las manos de Asier Yarramendi. Es el nuevo capitán de la Real y que seguro que se marcha al verano con la firme intención de volver en julio y agosto, siendo el mejor Mikel Oyarzabal, que es el que él quiere ver y el que todos queremos ver. Pero ahora mismo sigue sin estar futbolísticamente al nivel del resto. Le pongo un 5-5,26 en un día especial también para él, porque recoge la capitanía de la Real. Pero en el que se ve que el fútbol todavía no está con él al 100%. Y el tercer cambio de esta atacada fue Mikel Merino, que me extrañó mucho que jugase en minutos después de ser suplente. Era absolutamente innecesario. Podría haber entrado otro futbolista del banquillo con mucho menos presencia habitual. Jugó media hora Merino. Le voy a poner un 5-6,32 al Navarro, que bueno, de suplente es menos jugador bajo mi punto de vista. Los últimos dos cambios fueron también habituales. Primero entró Cho para jugar 20 minutillos. Le voy a poner un 7,5 y otro es un 7,05 porque marcó gol y porque impactó en el partido bastante rápido desde que entró. No se lo pensó dos veces para poner la pierna derecha y cruzar el balón rápido entre centrales superando al portero con el pase de Sorrod en el gol, en el 2-0. Que significa su primer gol en Liga con la Real y también su primer gol en Anoeta. No metía con la Real desde el 21 de diciembre en Copa, que era el único gol que había metido en Coria. Y bueno, pues este es el segundo y también acabará feliz la temporada. Una temporada muy complicada para el joven galo que tiene muchísimo potencial pero que necesita regularidad y continuidad para crecer y jugar y poder mostrarlo. Y el último cambio fue Carlos al que no califico y vosotros suspendéis con un 4,76. Vamos ya con Imanol con el que me vais a permitir hacer una cosa especial. No voy a valorar nada de lo que supuso el resultado de ayer, ni de cómo jugó a la Real, ni de cómo ha sido la temporada, que no debería entrar en esta nota. Y como no influye en la clasificación general del rincón hacedor ni nada, me vais a permitir suspender a Imanol por el día de ayer. Y me explico. Le pongo 4 votos, un 6,84. Es el mejor entrenador para la Real, me encanta, le admiro muchísimo, más aún desde que estoy más metido en el mundo de ser entrenador también. Me parece tácticamente brillante, mucho mejor de lo que la gente piensa. En el día a día la exigencia para mí es un referente. Pero lo del día de ayer yo no lo puedo defender. O sea, yo lo de defender todo lo que pasa o criticar todo lo que pasa según me caiga bien o mal a alguien, no lo he visto en mi vida y no lo voy a ver. Entonces, yo ayer pienso muy diferente a lo que hace Imanol y creo que tras una temporada larguísima, durísima, en el que todos los jugadores te han dado todo en el día a día, dicho por él en numerosas ocasiones en rueda de prensa y que tiene la mejor plantilla posible, la que más le llena en el día a día, también dicho por él, en un partido en el que no te juegas nada y que el rival tampoco y que por tanto no influyes a la competición y no pasa nada. Y que aún así, aunque influyes en la competición, si según tú entrenan como una moto todos y como un avión, qué mejor día que premiar a esos jugadores que se están ganando el puesto día a día en el campo, en Zubieta, pero no pueden jugar o no les puedes alinear porque hay otros que están mejor. Qué mejor día ayer para que viesen minutos. Tener detalles con Zubiaurre, que seguramente se marche de la Real sin haber debutado en liga ni en casa. O sea, ayer era un bonito día para que pudiese jugar Zubiaurre sin que juegue sola, que no jugó estando Golosal como estaba y estando Ariz sancionado. Sin que jueguen los Navarro y Turrientes, que han estado, sobre todo Turrientes, desaparecidos en combate en toda la temporada y Navarro sentado, para mi gusto, de manera injusta porque cuando lo sentó estaba jugando bien, ha marcado seis goles en los pocos minutos que ha jugado. Yo creo que ayer en ese aspecto se equivoca. Algunos dirán que es coherente con su idea, para mí es incoherente con su mensaje diario de que todos trabajan muy bien y a un nivel altísimo, porque ayer, repito, no hay nada en juego y no das oportunidad a ninguno de los de abajo. ¿Qué va a pasar el año que viene? Esos van a seguir ahí. Van a querer seguir estando en el fondísimo del armario. ¿Va a haber un cambio respecto a ellos? ¿Vas a buscar una salida? Entonces, ¿quién va a estar en su posición ahí? No sé. No creo que se gestionase de la mejor manera posible lo de ayer. Es mi opinión. A la Real Social le voy a poner un 6,5 porque es verdad que la Real no juega mal en el día de ayer, visto lo que había en el campo y lo que había en juego, y le doy un 7,16. Igual hasta me he quedado corto con la nota, puede ser. Y al arbitraje del 0 grande, como tampoco influye en la nota, me voy a permitir aprobarle en su último partido como profesional, porque en realidad, para mí, no tiene un buen partido, pese a que es siempre uno de los árbitros que más me ha gustado. Ayer no me gusta y se equivoca. Creo que le tanga un gol a la Real legalísimo de Pacheco. El gol de ellos, para mí, es falta de Nianzu. Y además, creo que hay penalti sobre Bryce en la primera parte, en la jugada esa que hace regate. Entonces, le pongo un 5, pero en realidad es un suspenso claro, como el que le ponéis vosotros con un 4,37. Vamos ya a los puntos de hoy, antes de ir a despedirnos, porque la clasificación general del rinconazo de oro la conoceréis en un futuro vídeo, en un próximo vídeo, donde haremos el repaso y entregaremos los premios del rinconazo de oro de esta temporada. Muchísimas gracias por vernos, muchísimas gracias por disfrutar con nosotros cada postpartido de la Real de esta temporada. Son 51 rinconazos de oro con este, más el 52, que va a ser el de repaso. Son muchos vídeos, son muchas horas detrás de trabajo, son muchos madrugones a veces para poder compaginar, grabar el vídeo con irme a entrenar a los chavales o con irme a trabajar, como es el caso de hoy, que estoy madrugando mucho para grabarlo. Y solo os puedo dar las gracias por estar ahí, por seguir apoyando el canal. Es verdad que el crecimiento en la retribución económica no está creciendo como a mí me gustaría, porque el concepto de pagar o apoyar proyectos que consumes no está calando todavía en la sociedad, por lo menos es lo que yo noto. Pero aún así os tengo que dar las gracias por verme, incluso por pararme por la calle, como me ha pasado este fin de semana dos o tres veces, y por seguir haciendo crecer este proyecto que también me está posicionando a mí en el mundo de los periodistas en Guipúzcoa, donde también estoy trabajando bien dentro de un periódico, pero esto también ha ayudado y mucho. Así que gracias a todos, nos vemos en futuros vídeos y directos y en cuanto a rinconazos de oro tradicionales o habituales, nos vemos en agosto. ¡Hasta otra, gente! ¡Suscríbete al canal!